¿Qué es lo que se ha hecho en el disco? Logré juntar un material que me parecía orgánico para hacer un disco y esta vez decidí hacer un disco más experimental con una instrumentación que no es necesariamente tan derivativa del rock, ¿no? No hay tantas guitarras eléctricas, no hay tantas batacas, es más bien experimentar con cuerdas, piano, clavicordio, marimbas, todo ese tipo de cosas. Y el lado B, que se llama 24 cuadros, es completamente instrumental, no hay voz y es una especie de experimento en el que hice un soundtrack de una película que existe en mi cabeza, pero que no existe en la vida real. La grabación tuvo dos etapas, la primera etapa fue entrar al estudio con Sasha Trujeque y entonces en su estudio hicimos baterías, hicimos bajos, vientos, trompetas, saxofón y ya la parte un poco más experimental, más personal la hice en el estudio de mi casa con mi cafecito en mi estudio casero, dándole y dándole las ideas hasta que se puede formar una buena rola, ¿no? Tratar de juntar un rompecabezas auditivo, ¿no? Eso de que Buta te llega la inspiración y ya compusiste tus roll-ups es un poco un mito, ¿no? En realidad hay que estar sentado horas y horas tirando ideas en frente de la compu, con la guitarra, con el piano. Estoy en arrobaatoatie en Twitter, lo mismo en Facebook. El disco Soy Tractor 24 Cuadros ya está físico en tiendas y ya está también en formato digital para que lo descarguen en la página www.atoandthemajestics.com